me llama por favor a una, a un auxiliar no me estoy burlando no me estoy burlando no me estoy burlando no me estoy burlando normalmente estoy en la vía pública si, exactamente me llama por favor a un oficial porque aquí el joven me queda en cada 10 hijos, puta madre en cada 10 hijos, puta madre en cada 10 hijos, puta madre Voy a pedir a la oficial que me acompañe a quitar esos carros de aquí, pedirles que se retiren, se puede porque ya ven que luego no se puede, perdón, hola amigos de Periscos, empecé a grabar y no dije en donde andaba, ando aquí en el centro, ahorita le pedimos a la oficial, ¿sabes? Oficial, buenas tardes, oiga, ¿me puede ayudar a quitar esos carros de ahí en la vuelta que está prohibido? A hacer que se retire, por favor, porque está prohibida la vuelta, están ahí los discos de no estacionarse, y a ver si le podemos decir también a esos que se quiten porque está prohibido estacionarse, ¿me puede ayudar, por favor? Déjeme llamar una grúa. Pues vamos primero, ya va llamando la grúa, vamos a pedirles que se quiten primero, y después si va pidiendo la grúa, si me hace favor. Gracias. Gracias. Gracias, oficial. ¿Cómo fue con el oficial? A pedirle que se arrepienta, entonces, incluyendo la patrulla que está ahí obstruyendo y que está mal estacionada. Gracias, oficial. Entonces, aquí está el primero. Está prohibido estacionarse. Está prohibido, es una vuelta que está prohibida. Aquí está la, aquí está la oficial. Gracias, oficial. Perdón, ¿eh? No, 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 díganles que se vayan. O sea, esto está prohibido, es una vuelta, no, 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 pero ¿usted sabe oficial? Sí, 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 nada más hay que esperar a que... No, 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 díganles que por favor se retiran oficial. O sea, no hay ningún pretexto para quedarse aquí. Ah, comiendo ahorita ya... Todos esos, mire, están los discos Todos esos están los discos de una estación ¿Sí? Estamos aquí en este Enfrente al Monumento a la Revolución Y aquí estamos con un oficial que pedimos que Que le pedimos que nos ayudara A quitar todos estos que están aquí Están estacionados, están en un lugar Prohibido, ¿no? Entonces, este ¿No es el productor? ¿No, caballero? Vamos llamando a una grúa no oficial, por favor De retirarlos Sí, pero todos los que sí tienen, por favor Esperemos que se retiren Si no, pida, por favor, una grúa, por favor Que nos ayude Aguántame ahí, ¿no? Entonces le pedimos aquí al oficial que Sí, sí, sí Ahorita me argumentaba el oficial Perdón, me corté un momento Pero me argumentaba el oficial Que todos los de aquel lado tienen hasta cinco minutos Tienen hasta cinco minutos para estacionarse Entonces, este Yo le decía que Yo le decía al oficial que Que ni un minuto deben de estar estacionados Porque está prohibido Sí, güey Entonces, este Entonces, ya le pedimos Sí, sí, digo Ahorita me está acompañando ¿Ok? Bueno, entonces Le decía que Vamos a retirar todos sus automóviles Que está prohibido Todos ellos Desde que yo pasé hace como media hora Están ahí esperando Son, son, este Son choferes de De aquí De los O de las oficinas del Issste O de la Del Barceló O del Hotel Este Barceló Entonces, este Y siempre Siempre pasa lo mismo De que siempre están estacionados En ese lugar Entonces, debe de estar Que está prohibido estacionarse En este lugar Entonces, este Entonces, ahorita Ahorita que nos está acompañando el oficial Le pedimos que los Que los retirara Entonces, vamos a retirarlos ¡Ahílata que no hay Nosotros tenemos que destruir ¡Termista, hoy la polución No hay ya ti Ta blog Te hará No hay No hay No hay No hay No hay ¡Gracias! 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 Sí, no importa, o sea, está bien. Yo creo que es... Por respeto a todos los demás. Por favor, mireme. Este es del Estado de México. Ah, sí, del distrito. ¿Del distrito? Ah, bueno, pero ha de ser, yo creo que escolta o algo así, ¿no? Sí, dígame. Regálame sus gatitos, ¿no?, por favor. Sí. ¿Quién es su nombre? Pedro. ¿Pedro? Sí. ¿Qué edad tiene el Pedro? 54 años. ¿Se lo ha pedido, caballero? No, 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 nada más Pedro. No decía propósito. Sí, no, no. ¿Dónde labora usted? Eh, no es necesario que le diga a mí dónde labora. ¿Solamente soy un ciudadano? No, pero prefiero así, o sea, yo soy ciudadano solamente. ¿Y domicilio? Tampoco se lo voy a proporcionar. Sí, muchas gracias. Sí, muy amable. Sí. ¿Algo más que necesiten? Este, no, nada más que retiramos a todos los autos. Muy amable, oficial. Ah, sí, dértelo, dértelo. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Sí, seguimos aquí, este, con los oficiales. Estamos, estamos quitando todos los automóviles que están aquí en, en la avenida, en esta avenida. O sea, diario los vemos aquí, diario, diario lo estamos viendo aquí. Este, y seguramente pues son, son choferes, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, entonces, ya saben que está prohibido aquí estacionarse. Ya me, me llama por favor a una, me llama por favor a una, a una, a un auxiliar. No me burles, no me estoy burlando. No me estoy burlando. No me estoy burlando. No, no, no... No, 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 no me estoy burlando. No me estoy burlando, yo solamente, estoy en la vía pública, yo puedo hacer lo que yo quiera. A gran mitad, puto hijo. Sí, exactamente, exactamente. Me llamo por favor a una, a una, a un oficial. Ahora, porque, porque aquí el joven me quedó. ¡Ay que sí, puso! So, puto madre. Entonces aquí se pusieron agresivos estas personas. No sé que se sientan pues pero... Eso, muy bien. aquí el joven que se quiere ahí están ahí ahí está oficiales sigo aquí grabando se quiso pasar ese tipo me quiso agredir entonces se quiso pasar Buenas tardes. Usted lo sabe, oficial. Usted lo sabe, oficial. Bueno, hasta donde dice el reglamento de tránsito no hay permisos para estacionarse en lugar prohibido. Pues hasta donde yo sé, en lugares prohibidos están en no estacionarse y mucho menos en vuelta deben estacionarse y en esta zona está prohibido. Bueno, ah, ok, entonces digo, habrá que echarle frito al gobierno federal, ¿verdad? Y al reglamento de tránsito. Entonces, de todas maneras, mientras lo tengo, que se muevan oficial, por favor. Ahorita nos lo mandamos a mostrar. ¿Sí? Ahorita nos lo mandamos a mostrar. Ahorita nos lo mandamos a mostrar. ¡Ahorita nos lo mandamos! ¿Dónde dice oficial que se les permite estacionarse sobre la vía? ¿Se viene con ellos? Yo vengo, yo soy ciudadano, quiero saber Es el que está denunciando, haciendo una denuncia ciudadana de la estaciona No me imaginaban que hay muchas feras No me imaginaban que hay muchas feras Ya fueron con otra ventana, no es porque para el viaje, sí Sí, me imaginaban Sí, de verdad, me dieron unas copias de un compañero que me traban para el hotel Comunicación Por favor Si me indica, por favor, yo no veo donde dice que se les permite ¿Me podría decir, oficial, dónde dice que se les permite? ¿Me ayuda, por favor? Ah, también usted me agrede, oficial, me deja entonces acercarme No, es una agresión, es que se, aquí se tiene que leer Ubicado en la cita de la base de hotel Ah, 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 acerca de sur, avenida de la república Atentamientos antes de Norte de la avenida de Denominación Aquí está Ubicación, sitio Pero, pero no dice que se permite, o sea, es lo que yo no, yo no le dije O sea, se permite Se permite Ah, ahí está, aquí está, se permite Dice, ubicación solamente donde dice se permite, perdóname, no veo donde dice se permite O sea, si me dice donde dice se permite Dice, no, dice denominación a un grupo, este, de grúas, cha, bla, 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 bla Dice, ubicado, este, 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 este Este, datos del sitio base por el que separaron los derechos Dice, sprite, ¿Done sirvió los datos del sitio base? No, pero esto, esto, esto ¿No es una base? No, no, esto, esto no es una base Este es el de taxis, supongo Este no es taxis ¿Es una base de taxis? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que me acuerdo yo veo mal Estos no son taxis Es de taxi oficial. Estos no son de taxi. Estos no son de taxi. Y las enterores tampoco son de taxi, si no me equivoco. ¿Qué? Sí, sí, es de taxi oficial. Ok, y este oficial, ¿también es de taxi? Entonces, ¿lo podemos retirar, por favor? No está hecho. Este, no. Ah, pero este... Y el tampoco es de taxi oficial, que es del Estado de México, no dice taxi. No, no me voy a identificar. Porque soy autucho, soy ciudadano y le perdí al oficial. No, ya no. Soy ciudadano, él tiene sus derechos. Así es, así es, así es. ¿Y qué es? No, 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 no. Entonces, le pido, por favor, esa no tiene placas de taxi oficial, si me hace el favor. Este, le traigo mi constancia que estoy en la camión. Entonces, pero necesito que se retiren. Entonces, no tenga placa de taxi, no esté como sitio de taxi. Nos pida la grúa porque no hay, este... Ahorita no está el conductor. Nos pida la grúa, ¿verdad? A la mitad va a tardar bastante la grúa, sí. No importa, pues estaremos esperando oficial. Va a tardar, va a tardar. Pero la pedimos oficial. ¿Vamos a tardar de qué lado? Hacer esto. Les pido un favor, este, vamos periscopiando a... Vamos, este, arrobando, por favor, a tránsito, que nos hagan el favor de... De, 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 este, de... Que nos hagan... O sea, hay... Esto no es un taxi, lo tienen aquí en taxi. Oficial, ¿les podemos retirar también estos, si me hacen favor? ¿Eh? Pero si me dijo que vayan a retirar, está podando traer un ángel para que nos accione. Gracias. Sí, hay... Oficial, ¿me proporcionan, por favor, sus nombres? No, oficial, ¿me permite su nombre? Él es el que me está atendiendo bien. El, este, es el número de placa. 10-07... ¿Me deja ver el oficial, por favor? Es el 10-07-299, parece. El otro oficial, que ya se fue para allá, ahorita lo grabamos. Mía, vale, oficial, por, por la ayuda. Oye, este, ¿cómo se llama? ¿Hay conductores? Este, hay que pedir la... Sí, por favor, por favor. Pédalo, no, yo te ayudo. La ayuda, nosotros, este, tenemos que hacer nuestra labor. No, no, pero es, se supone que yo le estoy pidiendo que me ayuden. Sí, usted, ya lo, ya lo... No, y con usted no tengo problemas, su compañero es el que me parece que es, es un poco agresivo. Entonces, le voy a pedir aquí al, al oficial que me haga el favor. No quiere el oficial darme su nombre. Asuntos internos, este... Yo, 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 ya en un rato más, arroba asuntos internos, ese es el oficial, José Cabrera F, con número de placa, 97, 14, 41. Arroba, por favor, a, este, asuntos internos, este, y porque el oficial me quiere agredir, o sea, el otro oficial es muy amable, y aquí el oficial se, 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 se puso agresivo, entonces, este, o esto lo denunciamos asuntos internos. Entonces, ¿le puedo pedir, oficial, que llame a la grúa? Cierta la grúa. La, quiero escuchar que lo, ya, lo haga oficial. No, no, de una vez oficial. No, no, de una vez oficial. Ya la está pidiendo. Pero le pido que usted también lo haga. Ya la está pidiendo con la República. Bueno, ok, oficial, ¿vale? Entonces, ya, y de todas maneras, ustedes no, no, no actuaron para que, para que el, la persona que estaba allí... Ah, ok, 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 oficial, muy bien. ¿Cómo se llama usted, caballero? Pedro, por favor. Pedro, para servirle. Bueno, este, estamos aquí en, en, estamos exactamente en el caballito, la, la avenida que va a dar a los, este, a la, al Monumento a la Revolución, y este, y, pues retiramos muchos carros, ¿no? Y este del Barceló, a ver si le pueden arrobar a Barceló, porque es un gandalla, porque tiene ahí sus carros estacionados sobre la avenida, donde no debe detenerlos. Entonces, este, bueno, hicimos esa labor hoy. Les pido, por favor, yo también regreso para, para esperar a la grúa, y, este, y les pido que, que arroben, por favor, a, a, este, asuntos internos, y que arroben, por favor, a la, a la, este, USS, para que nos ayude a, a mandar grúas a este municipio. Ya que no, este, todos ponen pretexto, desde la persona que me quiso agredir, hasta, este, a, hasta los conductores que no se quieren retirar, ¿no? Porque son guaruras o son gente que les, que les gustan los problemas, entonces, este, pues, les pido, por favor, que arroben, y ya nos vemos entonces al rato. Gracias, oficial. Gracias.